hola cómo están todos buen martes hoy me encuentro de nuevo en otro programa más con otra receta para todos ustedes hoy de la mano de productos para y ni voy a cocinar una receta unos pinchos envuelto en masa hojaldre con un aderezo picante así que quédate con esta receta que se las trae bueno para la receta acá ya tengo agua hirviendo lo que voy a hacer es lo siguiente tengo chorizo de cerdo línea parrillera productos paladini vamos a agregar yo lo que quiero es desglasar un poco más que nada porque luego va a ir la preparación al horno así que bueno nos venimos por acá unos minutitos unos siete minutitos aproximadamente dejamos los chorizos en agua hirviendo y ahora nos venimos con lo que es el aderezo un aderezo que vamos a pincelar lo que es la masa de hojaldre tengo por este lado barbacoa ahora voy a sumar pimentón ahumado dulce que la verdad que con el chorizo le va a dar un sabor estupendo así que venimos por ahí y por otro lado lo que voy a hacer es lo siguiente un tomate voy a pasar a rallar un poco de tomate por encima de esta preparación ahí se puede ver cómo está nosotros que queremos lograr rallar este tomate bien para darle un sabor distinto a la barbacoa que ya es dulce el pimentón y nos está faltando un ingrediente que en este caso voy a agregar limón juguito apenas de limón tenemos picor acidez y sobre todas las cosas ese dulzor en parte que va a aportar la barbacoa que va a amalgamar bien con lo que es el chorizo y la masa de hojaldre reservamos por este lado ahora nos venimos con lo que es el armado primero lo que yo voy a hacer es bueno ahora quiero mostrarle lo que es los productos de tartas en este caso hojaldre productos paladini vamos a vamos a sumar por este lado siempre vamos a trabajar con un poquito de harina porque porque la vamos a pintar y nosotros le vamos a sumar humedad sería así que para que no se nos pegue después y no se nos rompa es importante agregar un poquitito de harina solamente vamos por este lado seguimos mezclando y ahora vamos a pasar a pincelar lo que es la masa así de esta manera vamos a pintar bien tengan en cuenta lo siguiente va a ser un aderezo picante obviamente ustedes le pueden agregar menos cantidad de pimentón o reducir un poco lo que es la la cantidad de barbacoa pero bueno lo que va a contrarrestar también es el tomate rallado que agregue ahí tenemos por este lado vamos a ver cómo vienen nuestros chorizos es solamente desglasar un poquitito como decíamos unos minutos porque nosotros lo que vamos a hacer después es llevar a horno esta preparación y se va a terminar de cocinar en el horno el chorizo así que bueno mientras se siguen cocinando nuestros chorizos ya tenemos por este lado lo que es la base de esta masa que pinté con el aderezo de barbacoa pimentón jugo de limón y ralladura de tomates los dejo con los ingredientes de esta receta y ya venimos y continuamos con la elaboración de este super plato de estos pinchos de chorizo envuelto en masa de hojaldres quedate ahí ya tenemos los chorizos por este lado vamos a retirar ahora nos venimos tenemos la masa también que pintamos antes primero lo que vamos a hacer vamos a cortar la masa a lo largo así un detalle también que va a quedar bien como ingrediente yo ahora le voy a colocar un poquitito de provenzal dejamos plaquita por este lado y ahora sí a cortar los chorizos vamos a cortar en rodajas vieron como se se blanquearon para luego terminar la cocción ahora al horno así que bueno y ahí vamos a pasar a enrollar enrollamos, enrollamos nos venimos a la plaquita vamos a hacer el mismo trabajo con toda la masa esto lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a colocar el palito ahora en el momento palito de brochette ¿por qué? porque nosotros queremos que después cuando vayamos a retirar lo retiramos directamente del horno y ya nos queda armado el plato digamos así y nos venimos con el último el horno aproximadamente 180 grados 200 grados por 5 minutos 7 minutos no más que eso porque es cocinar la masa y darle un toque de cocción que le está faltando a los chorizos pero una cocción de 7 minutos en general van a tener estos pinchos de brochette masa hojalde y chorizo me vengo al horno y mientras se termina de cocinar la receta del día de hoy nos vamos a otro corte y ya volvemos con el emplatado Frigo Mark llegó a tu ciudad con todas sus marcas pollos Coqui Don Domingo y Granja San Pedro pollo entero trozado y los nuevos productos Rebozados Mark Frigo Mark ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos con la receta teníamos en el horno los pinchos de chorizo masa de hojaldre con un aderezo picante vamos a ver cómo están seguimos venimos por acá ya los tenemos listos dijimos aproximadamente unos 7 minutitos a horno medio para que te queden así doraditos idénticos a la receta al día de hoy dale, animate y hacenla en casa ahora vamos a presentar por este lado vamos a también a decorar con un poco de lo que nos quedó del aderezo vamos a hacer unas líneas recuerden que el aderezo llevaba barbacoa ralladura de tomate pimentón jugo de limón así que bueno ahora vamos a presentar lo que son nuestros pinchos chorizo línea parrillera productos paladini presente en esta es tu cocina y nos queda para uno más miren lo que es vamos a hacerlo bien llamativo bien a lo grande y ahí tenemos voy a colocar un poquitito más de de pimentón por encima que va a quedar bien y voy a deshilachar unas hojitas de perejil bien de manera sin picar sino más que una decoración casual y ahí tenemos estos pinchos ideal para una entradita para salir de lo común si no queremos prender la parrilla tranquilamente fuego y horno ya lo tenemos así que bueno espero que les haya gustado esta receta nos vemos en otro programa más y ya quedate ahí que seguimos con más tour y sabores